Antes de irnos a acostar quiero dejar algo súper claro Dejen de tratar a las personas que tienen una condición como personas enfermas Porque no es lo mismo Estar enfermo es un estado que se te va a pasar Primero, Álvaro no está enfermo Álvaro tiene una condición distinta en estos momentos Tiene características distintas en estos momentos Pero si sigo con él no es porque sea una súper mujer, un ángel o tonteras que han dicho Es porque él sigue siendo el hombre del cual yo me enamoré ¡Qué bueno! Eso es lo más importante porque siempre lo he amado Y siempre lo he dicho Yo no soy la única, yo lo he hecho público Pero hay muchísimas mujeres que he conocido sus casos Son muy parecidos a mi historia Y nada, son felices Pero dejen de verme a mí como la súper mujer Y como casi la pobrecita Y a Álvaro como un extraterrestre Porque no lo soy No lo es exactamente Álvaro hace su vida normal Que eso es súper importante Algunas dificultades para caminar Para leer Y listo Pero Álvaro no está enfermo Dejen de decir eso Por favor Ya me estoy recuperando Exacto Se está recuperando Y probablemente hay cosas que no van a volver Como la vista Su vista jamás va a volver a ser la de antes Debido al daño neurológico Sí Y es por eso que no está enfermo No es algo que se le vaya a pasar con lentes Es una condición Y no estamos adaptando a esta nueva condición Estamos adaptando nuestra vida A las nuevas características de Álvaro Estamos adaptando Salir de camping Salir de compras Salir a caminar A hacer toda nuestra vida Como nosotros queremos Con las características que Álvaro tiene Aceptarlas Quererlas Amarlas Qué bueno Pero Paren de decir que está enfermo Porque de verdad que No es así No confundan Ya Una persona con síndrome de Down No está enferma Alguien con autismo No está enfermo Tienen características distintas Sí Y características que lo hacen De una manera particular Álvaro en su esencia Es el mismo de antes Sí Y hay cosas que han mejorado muchísimo Como Verdad Que ahora es más cariñoso Sí, ahora es más cariñoso Cierto Antes no eras tan cariñoso Antes no eras tanto Y eso Ese era mi mensaje de buenas noches Así que Basta Hay una gran diferencia Y por favor Háganla en lo cotidiano Lo más importante es que Cuando vean a una persona Con capacidades diferentes Intenten ayudarle Intenten ser buena onda Conscientes Eso es lo más importante Sí, es verdad Así que eso Buenas noches Buenas noches Cuídense mucho Que estén bien Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos Agradecemos Gracias por ver el video.